O sea, no voy a parar el avión, o sea, comercial, ¿no? Sí tengo que llegar al avión a la hora. Que las manos, güey, queden para el huaycura, las patas para el Cerro Colorado, el cuerpo para el Presti y la chompa, ahorita te digo dónde. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, íbamos a estar platicando acerca de lo sucedido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por qué esto puso en riesgo la vida del presidente. Ya se está considerando esto como una agresión directa hacia él, porque justamente en ese momento cuando sucede la agresión, el presidente se encontraba ahí mismo en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional esperando tomar un vuelo para ir a Baja California. ¿Y esto por qué? Pues para cumplir lo que él había prometido, el control de la seguridad del estado y que ya se habían recibido también advertencias de vida y también algunos riesgos se habían previsto en cuanto a esta visita que tendría en estas fechas. Así que bueno, vamos a ver esta información que ya les había estado platicando un poquito desde hace más de un mes con la detención de un líder delincuencial del grupo de las cuatro letras en este estado. Pero bueno, aquí está y fallece a pesar de todo una persona detenida, la única detenida. Ahorita vamos a ver las imágenes y bueno, aquí están también las declaraciones de Omar García Harfuch, que a mí se me hace bastante raro que la única persona que pudiera declarar o decir cualquier cosa pues quede sin vida en el mismo momento, bueno, en el mismo día. Si el presunto delincuente perdió la vida hace unos momentos en el hospital, las víctimas se reportan fuera de peligro. Esto fue a las 10.45 de la mañana, el ataque se registró alrededor de las 8.30. Entonces imagínense prácticamente en un par de horas este señor ya no estaba aquí para contar lo que había sucedido, quién lo había mandado y demás. Y el otro sujeto pues se dio a la fuga, ¿no? Quedaría pendiente esas investigaciones, aunque sabemos que pues está difícil aún sabiendo que el presidente se encontraba. Ahí aquí está también lo que dijo la Secretaría de Seguridad, dice tras el reporte de lo sucedido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, efectivos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a un hombre y aseguraron el equipo táctico con el que fue realizada la agresión. Primeros reportes indican que se trató de una agresión directa. El posible responsable resultó lesionado y se encuentra en un hospital en custodia. Esto fue lo que se había dicho. Pero ya después se enteran que, bueno, había ya perdió la vida, dan la noticia y demás. Pero pues bueno, esto nos queda sonando, ¿no? ¿Por qué en esta terminal, sobre todo que es la terminal de la parte internacional del aeropuerto? ¿Por qué el día de hoy? ¿Por qué en ese momento? Y no mañana y no otro día, ¿no? Sobre todo después de que el presidente había dado un aviso minutos antes en la mañanera de que se tenía que ir porque tenía que ir corriendo al aeropuerto internacional. Vamos a escucharlo. Aquí está en la mañanera del día de hoy. No para todos. Entonces, ya me tengo que ir, ¿eh? Y te quedas pendiente. El lunes eres la primera. Si no, no llego. No llego. O sea, este... Aquí está, miren. Este... Aquí está. Tengo que salir a las 8.10. Son 8.6. Si no, no llego. O sea, no voy a parar el avión. O sea, comercial. No. Sí, tengo que, este... Llegar al avión a la hora, ¿sí? Y entonces, nos vemos aquí, ¿sí? Nos vemos el lunes, el lunes. Eso fue la mañanera del día de hoy. El presidente lo dijo. Voy en un vuelo comercial. Voy al aeropuerto. Voy a estar ahí antes de las 8.30, que es más o menos el tiempo que se hace, ¿no? De Palacio Nacional al aeropuerto de la Ciudad de México. Y aquí están imágenes también de lo sucedido, de cómo quedó la camioneta que fue interceptada. Y también la motocicleta, donde, bueno, resultó lesionado el atacante, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. También tenemos las imágenes de un ataque muy similar que había sucedido hace ya algunos años y donde también, pues, bueno, estuvieron interviniendo una situación de esta bastante similar, ¿no? No fue un ataque directo al presidente, ni mucho menos, pero sí fue por parte de otro grupo de la delincuencia organizada que ni siquiera estaba catalogado como mexicano. Era un grupo de la delincuencia organizada que venía desde Perú. Y a sede de las suyas vamos a ver un poco de estas imágenes. El general logró reconstruir parte de los hechos. Posteriormente se ve que se inician los impactos de bala y uno de los impactos golpea uno de los cristales, donde podemos observar que rompe una puerta de cristal y vemos posteriormente cómo dos agentes de Policía Federal salen corriendo del lugar de los hechos. Entonces, bueno, no es la primera vez que sucedía algo así, pero ahora sí tuvo un motivo más grande, ¿no? Desde el 15 de septiembre se logra la detención del CAO 89, un líder del grupo de las cuatro letras que operaba y controlaba toda la distribución y manejo. En Tijuana, a partir de ahí, pues bueno, se empieza a descubrir bastantes situaciones, como unos audios que ahorita vamos a escuchar, pero fue justamente ese mismo día cuando el presidente mantenía una reunión con la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar, ahí en Palacio Nacional. Fue justo contemporáneo, fue al mismito tiempo y lo que sucedió después fue que el presidente dio varias declaraciones que sonaron bastante fuertes, sobre todo para los miembros del crimen organizado que colaboran en estos lugares, ¿no? Aquí está también las declaraciones que dio el presidente donde él dijo que, bueno, se iba a poner mano dura, se iba a seguir trabajando en esto porque no se podía permitir que los estados siguieran corriendo el riesgo y que terminaran en una situación como un Michoacán o como un Jalisco que estamos ahorita en Código Negro, como ya lo saben. Y bueno, vamos a escucharlo. Podríamos reducir la incidencia delictiva y lo vamos a lograr. Ya se está avanzando, pero cada vez vamos a conseguir más paz, más tranquilidad en Baja California, en todos los municipios, porque ya son tiempos distintos, no se permite la impunidad. Ahora las aduanas están administradas, son operadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina. A raíz de estas declaraciones y de otras anteriores que dio el presidente, bastante similares, donde él decía que iba a apoyar a la gobernadora de Baja California y que, bueno, iba a seguir apoyando y viendo por la seguridad de todos los estados y después de la detención del Cabo 89, se descubren estos audios que ahorita vamos a ver aquí, sobre todo porque es muy importante lo que dicen, en primera que exhiben la impunidad con la que se movían ahí en Tijuana, exhiben también los nexos que se tenían con la Policía Municipal, pero por otro lado también estaban hablando acerca del reparto de sus enemigos en partes y dejarle exclusivamente las cabezas al presidente. Esto es bastante grave, vamos a escucharlo. Para abrirlos. Para todos en general, señores, si los vaquitos los andan molestando, apunten el número de unidad y me lo hacen saber en privado. No me sirve el dato si no traen el número de unidad para que estén enterados. Entonces, bueno, esto fue algo que dejó bastante impresionado a todas las personas, sobre todo cuando fue la distribución, el decir, bueno, de esta manera estaban esperando al presidente, le iban a dejar esto, pero eso no es lo peor, sino lo que le podían hacer. No eso lo estábamos platicando desde hace más de un mes y vean lo que terminó el día de hoy. Sabíamos que este viaje pues era de muchos riesgos. No nos imaginábamos, al menos yo no me imaginaba que fuera de esta magnitud, de que fuera un ataque a tiros en el aeropuerto internacional. Imagínense la magnitud de esto, la impresión que se llevan los extranjeros que venían llegando o que tenían algún vuelo que fue suspendido o que les tocó más tráfico y demás y que les tocó ver toda esta situación. La verdad yo creo que es algo bastante penoso y pues esperemos que Omar García Harfuch pues dé algún fruto, ¿no? Lo dudo muchísimo, pero pues esperemos, tenemos la confianza de que siga trabajando y de que dé algún buen resultado, al menos en esta investigación, que fue algo bastante grave, sobre todo por la presencia del presidente, ¿no? Así que bueno, de esta manera llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios. Lo que sé que opines, que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.